Bienvenidos nuevamente al capítulo del podcast de Simplex. Hoy día estamos con dos invitados muy especiales, con Yen Wan, Management Consulting de Cosme, y Wen Ho, Director de Cosme. Por favor, Yun, preséntate para que nuestro audiencio te pueda conocer y también que le demos el paso a Wen para que nos cuente un poco de lo que hace Cosme. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Me presento, mi nombre es Yun Wan Park o Yun. Yo soy el manager consultor de la agencia de pymes y startups del gobierno de Corea, oficina acá en Santiago. Actualmente estoy apoyando a emprendimientos o pymes coreanas que están tratando de entrar al mercado chileno, apoyándolo en diversas materias, ambas de administración o también de innovación y gestión dentro del país. Junto conmigo, me acompaña el director Kim, Wen Ho Kim, que es el director y el jefe mandamás de Cosme acá en Santiago. Y él va a hacer una pequeña introducción de la agencia y de las funciones que nosotros hacemos. Perfecto. Hola a todos. Soy Kim, director Cosme Santiago. Ahora no hablo español bien. Entiendo por favor. Introduce Cosme. Cosme es una organización de empresas en Bogotá. Pequeol, me diario. Cosme es un grupo de empresas que apoyan entre las empresas de Corea,中国 y Chile y Chile. Alguerdo, y Chile y zuso, tiene una organización de empresas de Popatía en Chile y las socios de otras empresas. Las empresas de China, la economía, la economía, las empresas de Policатив, las empresas, las empresas, los empresas, las empresas, la empresas, los SARAHO y los apoyan, las empresas, la empresas, las empresas y las empresas. Así que ahora la traducción, COSME es la agencia de pymes y startups del gobierno coreano, es una agencia gubernamental donde nosotros tenemos varias labores de apoyo a empresas, siendo de emprendimiento, de apoyo educacional, somos el equivalente a la CORFO acá en Chile. El año pasado, o el año antepasado, 2022, noviembre, firmamos en memorándum de atendimiento con la CORFO y estamos actualmente apoyando a empresas coreanas centrales en el mercado chileno. Buenísimo, muchas gracias. Jun, cuéntanos un poco, siempre en la primera parte del podcast tratamos de conocerte, cuéntanos un poco como del approach tuyo al mundo de la tecnología, tus primeros pasos, ¿cómo fue esa llegada? Bueno, primero que nada, aparte de la apariencia, yo soy chileno, nacido acá en Chile, y yo me metí en el mundo de la tecnología bien joven, a partir de los 12, 13 años me puse a jugar en línea, en ese entonces estaban las ligas online de Intel, de Tarreo, donde me fue bastante bien, yo era un gamer, jugaba a Quake II, y con eso me entró el bicho de la tecnología y computación, internet, y entonces ahí partí. Después, ya en la vida adulta, como carrera profesional, he estado metido mucho en el mundo de la tecnología e innovación, pasando por diversas áreas, mi interés, mayoritariamente mi interés siempre ha estado basado al cambio sustentable, el desarrollo sustentable y el cambio climático, por lo tanto me metí en tecnologías innovadoras que estaban metidas en ese mundo, por ejemplo, trabajé con una empresa que se llama PaveGen, que es una empresa británica que inventó una baldosa que tú la pisas, captura el peso de tu paso, y lo transforma en electricidad. Y entonces, con ese tipo de tecnología, nosotros abriamos aristas de investigación, pero también aristas de qué hacer con esta electricidad. No era suficiente para alimentar un marco como un refrigerador, por ejemplo, pero era suficiente para iluminar una ampolle, por decirlo así. Y bueno, recientemente, hasta el año pasado, yo he sido cofundador de dos empresas de software, de tecnología, también donde utilizamos e investigamos la aplicación, introducción de inteligencia artificial o de modelos de machine learning más dinámicos, así que he estado metido en ese mundo desde bien joven. Perfecto. Y Jun, cuéntanos un poco, ¿qué percepción estás teniendo hoy día con todo este boom de la GNI y esta revolución tecnológica, un poco que llega con ChatDpt o lo que ya se empezó a globalizar? ¿Cuál es tu percepción de lo que está pasando un poco en este ámbito? Quizás justamente pudiendo contrarrestar ambos puntos, dado que tiene como muy inmersa la cultura chilena, tienes también un inception de lo que es el mercado más ansiario. ¿Qué estás viendo? ¿Qué está pasando desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que estamos en un punto de inflexión dentro de todo lo que es el mundo AI, donde nadie sabe realmente a dónde va a llegar la tecnología o hasta qué punto puede llegar esta tecnología. Entonces, yo estoy viendo que llega ahora mismo la etapa de prueba y error, donde van a haber errores del tamaño de un buque y también van a haber aplicaciones, las cuales inesperadamente son muy eficientes utilizando y apoyándose de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que está siendo rápidamente introducido a los mercados, pero no hay clara definición de cómo va el mercado a evolucionar. Creo que estamos en ese punto. Un poco lo que yo he podido ver es que en Corea en particular, las empresas han tomado unas decisiones estratégicas un poquito más tiradas hacia el consumidor final que otras tecnologías. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, ChatGPT o BART está apuntando a tecnología de interpretación de idioma y un catch-all, donde están tratando de poder hacer de todo. Mientras que recientemente, con la SES 2024, LG o Samsung han anunciado la aplicación de inteligencia artificial en sus productos, pero para cosas muy puntuales. En el caso de Samsung, por ejemplo, están introduciendo un chip de AI a sus monitores para poder interpretar el input audiovisual y subirle la calidad a 8K. Perfecto. Entonces, esto ya es algo que se sabe que con inteligencia artificial se puede hacer. Todos conocemos lo que es el Zoom digital. Esto es un poquito como la inversión de eso. Y eso está entrando ya a los consumidores del día a día y les va a impactar sin tener que realmente saber de inteligencia artificial o sentir algún tipo de impedimento o fricción o aprendizaje por este tipo de aplicación. Yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy día y está recién partidado. Es un tremendo fenómeno lo que mencionas, porque finalmente se destaca que la capacidad del software puede seguir capitalizando al CAD web en el siguiente nivel. Quizás en este caso en los televisores, pero hoy día quizás en el mundo corporativo ya hay mucha inversión en infraestructuras que nos están llevando al siguiente nivel porque faltan esas capas de software para poder materializar, quizás como decías tú, del 4K al 8K, quizás del near real time a la proactividad empresarial. Claramente. Todo apuntado como a la productividad. Y ahí yo veo una de las cosas que yo creo que son muy emocionantes y a la vez aterrorizantes también de lo que se viene, es AI haciendo AI. Y yo creo que es un poquito lo que tú estás mencionando, que si bien hay infraestructura y hardware presente, cómo poder hacer un software que interactúe de la manera más eficaz para poder generar un mejor rendimiento operacional. Y eso, hacerlo a través de un programador tradicional versus inteligencia artificial, yo creo que eso es como el cambio que estamos viendo o que se va a ver prontamente, donde pueden salir soluciones que uno como persona no puede haberse lo imaginado o haber procesado de esa forma. Y de hecho, un tema que yo creo que es súper relevante, que nos pasó cuando tuvimos como los primeros productos al mercado americano, que siempre nos mencionan que la cultura latina, o por lo menos la chilena, es como que va al cacho, es como siempre quiere hacer algo que resuelva todo, finalmente, y somos poco especialistas, y creen ellos, y creo que tienen razón, porque tienen mucha más profundidad de mercado en ciertas cosas, que la especialización, la microespecialización tiene un valor intrínseco porque te vuelve altamente competitivo, finalmente. Eres muy especializado en algo, tienes una expertise, pasa eso también en el mercado coreano, ¿no? Se especializan mucho en ciertas, dado que son muy tech, bueno, tienen un montón de otras aristas, pero ¿es una recomendación también quizás a los que están buscando iniciativas? Bueno, yo creo que efectivamente sí es una recomendación que yo podría dar. Claro, personalmente yo creo que, yo personalmente siendo un consultor generalista, yo he vivido por la estrategia de catch-all, de saber de todo y poco, y definitivamente puedo ver que la gente que está altamente especializada tienen ventajas, desafíos, por las herramientas que tienen, pero también por el tipo de mentalidad que se genera especializándose en un tema. Con eso dicho, también hay ciertas desventajas dentro de la alta especialización, que es cuando tú estás altamente especializado en algo, cuando tú ves un desafío, siempre lo ves desde el punto de vista de tu especialización. Entonces, un generalista puede ver un problema por la perspectiva de un doctor, tal vez con la perspectiva de un abogado, tal vez con la perspectiva de un ingeniero comercial, porque tiene la capacidad de poder ponerse diferentes gorros para approach un problema, para poder descifrar un problema. Así que, dentro del mundo de la inteligencia artificial, el catch-all todavía no tiene un norte claro. Por lo tanto, la gente que quiere meterse en el mercado, en la especialización, es una oportunidad que está presente, ya que nadie lo está haciendo, técnicamente nadie lo está haciendo, está recién comenzando a implementarse de esa forma. Sí, de hecho, el punto que tocaste, creo que fue uno de los primeros desafíos que, por lo menos nosotros como compañía, tuvimos que enfrentar, que tenía que ver con esta super capacidad generativa, básicamente estos modelos fundacionales, y eran muy pretenciosas las ambiciones de mercado. O sea, al final tener una superinteligencia, una AGI, que resolviese todo, que entrara a una prueba de selección universitaria, y nosotros nos dimos cuenta, por lo menos, que para generar una consistencia para un proceso empresarial, porque no es que a veces sí, a veces no, tenés que tener una accuracy del 100%, había que llevar esta super capacidad a una microespecialización, en hacer solo una tarea, en un ámbito de acción, muy microespecializado, pero la inteligencia tenía que estar en el orquestamiento de múltiples inteligencias, un poco juntando esos dos roles que dices tú, el consulting, que él todo lo ve, que sabe un poquito de todo, pero que se puede juntar con el especialista en cada una de las partes. Y es ahí donde se empiezan a generar inflexiones, como en el real uso y explotación, y no tenés que esperar unos 5 o 10 años más para que salga una super AGI que no haya que microespecializarla. Pero ahí llega una pregunta bastante curiosa, que es casi filosófica, la cual es, ¿por dónde crees que el AGI va a tener más oportunidades? ¿Creando agentes altamente especializados o tratando de crear un agente que pueda embarcar y ver muchas diferentes áreas a la vez? Yo no sé, yo creo que nadie sabe en estos minutos, pero lo que sí es interesante es, por ejemplo, hay universidades que ahora mismo están mandando a un AI a sus cursos para que, como un universitario, un sistema de AI vaya a clases, aprenda el contenido para ver cómo queda el resultado. Y ya se han visto ciertos resultados, por ejemplo, hay un estudiante de psicología que educó a un chatbot, y ese chatbot hoy en día es uno de los chatbots más codiciados para la gente sub-20 que está buscando hablar con un psicólogo o un terapeuta, y no les importa que sea un AI o que es una persona, lo que les interesa es el poder comunicar y el poder tener feedback y cierto razoncino detrás de ese feedback. No, es un punto. O sea, yo creo que se nos queda corto un poco la imaginación a lo que vamos a llegar a vivir en una década más o en dos. Se debería reformular todo finalmente. Exactamente. Quizás lo que hacemos hoy lo estamos haciendo con una capa de errores gigante que la misma AI nos va a decir, oye, en vez de mejorarte tu mal diseño de proceso, vamos a reformular la forma de hacer el trabajo, vamos a edificar un montón de cosas. Es como cuando veníamos de la revolución industrial. Antes era el músculo, es lo que se le subcontrataba a la persona. Hoy día es la capacidad cognitiva, quizás el día de mañana va a ser la capacidad espiritual o algo que no estamos viendo, que sí va a tener un valor social. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con eso. Hay un dicho que dice la diferencia entre el animal y el humano es la inteligencia. Dicen que la inteligencia artificial es una herramienta que puede elevar la inteligencia humana a otro nivel. ¿Cuál es ese nivel? Nadie lo sabe. Ya lo vamos a saber. Oye, y en relación a lo que están haciendo en COSME, porque están con un ecosistema, como decías tú, que replicando un poco las lógicas que ya existían en Chile, acercando un poco Corea hacia el mundo. ¿Qué sientes que están haciendo con un ámbito más colaborativo? ¿Qué herramientas un poco están a disposición? Un poco para que nuestra audiencia lo pueda conocer. Perfecto. Mira, COSME, nosotros tenemos centros de desarrollo comercial alrededor del mundo. En Latinoamérica nosotros tenemos presencia en México y después aquí en Santiago, Chile. Entonces, en Sudamérica nosotros somos la única oficina. Actualmente tenemos una oficina que es una incubadora. Tenemos espacio para las empresas coreanas para que puedan venir y tener una oficina directamente. Tenemos espacios compartidos para sala de directorio, reuniones, co-work, espacios también que están abiertos para la colaboración entre empresas chilenas. También pueden postular para utilizar estos espacios. Nosotros, como agencia, nuestro rol es siempre apoyar a las empresas y somos agnósticos de industria. Entonces, no siempre son empresas que están en la cumbre de la tecnología, sino que a veces son rubros más tradicionales. Con eso dicho, nosotros actualmente, dentro de nuestra colaboración con la Corfo, postulamos a cuatro empresas coreanas para que compitieran a Startup Chile y una de las empresas que postularon, que se llama Coconut Silo, tiene un sistema de inteligencia artificial para la solución de logísticas. Entonces, por esa empresa he tenido que estudiar un poquito más sobre cuáles son, primero que nada, los desafíos dentro del mundo de la logística y ahí se convierte súper interesante que Chile es un país que con toda la infraestructura y tecnología que tiene, el fenómeno de e-commerce es relativamente nuevo. O sea, antes de la pandemia, las compras en línea, en comparación con las ventas en línea hoy día, no son comparables realmente. Y entonces, con eso se viene todo el desafío de la logística, donde se hizo al principio de una forma, pero ahora viene la optimización de las prácticas que están existentes y inteligencia artificial ahí se convierte en una herramienta muy, muy interesante. Para nosotros, personalmente, son esos tipos de empresas que nos podemos apoyar con el marketing, para hacerles relacionarlas con otras empresas, con lo cual es parte de nuestro rol y nuestro desafío también, es hacer el MatchMe. Sí, porque finalmente tienen un rol crítico, porque una solución finalmente atiende a un consumidor final, pero en este caso quizás de otra cultura, con otras necesidades, con otras pretensiones finalmente de servicio, y dado que ustedes ya están posicionados en Chile, entienden al consumidor local, qué adaptaciones hay que hacer para hacer ese Pro Market Fit, o cuáles son el ABC para poder variarte, entonces, es un tremendo trabajo el que hacen, aparte tienen que saber de todo, porque tienen que colaborar en distintas líneas, y tiene que haber mucho know-how finalmente, hay una génesis en lo que están haciendo, que también quizás puede servir para, no sé, en algún momento, para que si alguna empresa estirera a entender lo que ya funciona hace 10 años en otra cultura que no estaba instalada en Chile, finalmente. Mira, yo creo que eso es relativamente interesante, porque yo he viajado bastante por el mundo, y como soy curioso, me gusta ver siempre la infraestructura, tecnología que hay, y yo no sé si Chile está tan atrasado como ese comentario, o sea, cosas que 10 años atrás, hay industrias que aquí tal vez no se desarrollaron, o lo desenvolvieron de la misma velocidad que en otros países, pero no sé si no estaba al alcance, o si es un poquito la idiosincrasia y la cultura del país, lo cual lo hace incompatible. Te puedo dar un ejemplo bastante reciente, dentro de mis emprendimientos, una de las aplicaciones que hicimos software, era un gestor de filas, donde tú sacas con QR un número, y después la tienda tiene un botoncito, aprieta Next, y va pasando el número. Bien simple. Lo que nosotros pensábamos es que a las tiendas les iba a encantar el poder darle una experiencia sin fricción de espera a los clientes. Cuando nos metimos a estudiar el comportamiento del cliente, aprendimos que cuando tú tienes filas, incrementa tus ventas, versus si no tienes filas, disminuyen tus ventas, y el no pararse en fila, aumenta muy drásticamente la tasa de abandono de la fila. Entonces, con eso nosotros aprendimos que, si bien la experiencia de no pararse en fila, era un beneficio al consumidor, ese beneficio no se traspasaba a la empresa cliente. Y entonces ahí se convierte en algo de que, la lógica te diría que nadie quiere perder el tiempo parado esperando un servicio, pero en la práctica, la gente no consume el servicio, a menos que esté parado esperando ese servicio. Es como totalmente contraproducente, pero es un tremendo fenómeno. Claro, y entonces ahí, ahí un poquito lo que, lo que mencionabas, de el próximo paso de la inteligencia, cuál es, nadie lo sabe, porque si tú lo ves de una manera fría, calculativa, los números, nadie quiere perder tiempo parado en fila, pero no es el caso en el comportamiento que conduce. No, bueno, muy buena reflexión. Es que, esto es una caja de Pandora, finalmente, hay que ir entendiendo caso a caso, y dado que te ha tocado trabajar con el ecosistema del emprendimiento, las startups, tú mismo, como cofundador de alguna empresa, nosotros tenemos una audiencia también de emprendedores. si le tuvieses que dar un mensaje a ese emprendedor, para, no sé, de repente, lo que le quieras compartir, ¿qué recomendación le podrías dar a ese emprendedor? Yo a todos los emprendedores hoy día les diría que, particularmente en el área de inteligencia artificial, la razón por la cual todos los días sale un gurú nuevo, un experto nuevo, es porque nadie realmente sabe a dónde está apuntando la tecnología, hacia dónde va. Entonces, si tú tienes una idea, experimentar, tirarse a la piscina, yo creo que es la oportunidad hoy día en este mercado, porque si nadie sabe a dónde va el camino, tú puedes ser la persona que cree el camino. Ese es cómo va. O sea, finalmente aventurarse, materializar las ideas, porque puede ser justamente ese game changer, o que descubra algo que el mundo todavía no lo está descubriendo, pero está ahí, está cerca. Claro. Y, bueno, y también le diría que nunca antes ha sido tan accesible estos motores, estos engines de inteligencia artificial. Entonces, yo no sé si esa accesibilidad, va a perdurar el tiempo. Así que también hoy día está la oportunidad también de poder aprovechar mientras todavía se puede utilizar. Sí, es un tremendo punto, porque antiguamente la educación solo llegaba a ciertas partes porque era finita, material, tenía restricciones. La globalización, el internet, abrió, abrió de todo también. Sí. El conocimiento y el desconocimiento también, la desinformación. Pero hoy día, claro, si yo tengo que poner un computador que procese GNI, no tengo las tarjetas NVIDIA de última generación para poder hacer su proceso, pero sí puedo tener 20 dólares, o ocupar capas gratuitas de los motores para poder experimentar, aprender, programar. Y yo creo que hoy día eso está abierto y oportunidad, pero en el transcurso del tiempo yo creo que eso poco a poco va a estar cerrándose. uno de los temas ahí que a mí particularmente me interesan es el consumo eléctrico de estos engines de AI. Y si bien se está partiendo del boom, yo creo que poco a poco va a entablarse una conversación sobre la optimización de recursos energéticos y el hecho de que inteligencia artificial sí consume exponencialmente mucha más energía que lo que hacía un data server tradicional. Exacto. Y de esto lo conversamos otra vez con líderes de data centers, de clouds más globales, cómo es justamente el cambio de la CPU a la GPU va a cambiar todo lo de infraestructura, o sea, del consumo energético, del refrigeramiento, de cómo adapto espacios para poder hacer este tipo de procesamiento, porque es algo que llegó para quedarse y solo va a evolucionar finalmente. Claro, y con esa transición que se ve necesaria por un lado de la infraestructura, parte también las potenciales nuevas barreras de entradas que pueden llegar al consumidor por esas limitaciones que se crean. Justamente, Jun, Wen, nosotros cuando finalizamos el podcast, hacemos un pequeño regalo con la buena disposición para que se lo puedan... Ay, muchas gracias. Para que los acompañen el día a día y los hilaros y se acuerden de nosotros. Así que muchas gracias por la conversación, fue muy enriquecedora, ojalá nos podamos volver a apuntar para poder seguir profundizando en estos temas tan futuristas. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre bienvenido a visitarnos a Cosme, a hablar con nuestros emprendimientos y si me quieren invitar nuevamente, feliz de estar acá. Buenísimo. Vale, Jun, muchas gracias, Wen. Muchas gracias. Muchas gracias por haber sintonizado el capítulo de hoy. Estamos expectantes para ver cuáles van a ser nuestros próximos invitados. No se olviden de suscribir al canal y háganos llegar sus consultas a weersimplex.com. No se olviden de suscribirse al canal y no se olviden de suscribirse al canal y no se olviden de suscribirse al canal. No se olviden de suscribirse al canal y no se olviden de suscribirse al canal.